Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons in Springfield, mi ID es Home Tonier y voy a disfrutar del evento Navidad 2015. Pues ahí está la señora Sinclair al lado de codos, no sé quién es base extraterrestre de los dos, pero la señora Sinclair nos da una misión. Bienvenidos trabajadores, nos hemos reunido hoy para hablar del informe de eficiencia de empleados de este año. Punto 1. Ustedes no valen para nada, su media está por debajo de la lombriz de tierra. Las lombrices convierten los desperdicios en abor utilizables. En eso os voy a convertir yo, mamarrachos. Y porque las lombrices me dan asco, contrataré a alguien que lo haga por mí. Excelente. Misión un día en el Life's Fair 1, hacer que la señora Sinclair abra un negocio. A ver cuánto tiempo me va a pedir. Dos horitas, es poco. Pues venga, que habrá un negocio. Uy, bueno, la he perdido de vista. Pues no sé dónde se ha ido. Ah, ya la veo ahí al lado de Ken Broman. Aplastositos. Mientras la persigo. A ver dónde va a ir. A la central nuclear. Va a hablar con el señor Vance. También está Moses Luck para darnos una misión. A ver si tiene que ver con Maggie. Entonces, si Homer no voló, es Príncer por los aires. ¿Quién lo hizo? Supongo que jamás lo sabremos. A menos que se dé el milagro de alguien que presenciara los acontecimientos y diera un paso adelante. En este mismo momento. Chup, chup. Eh, creo que Maggie nos está intentando decir algo. Dilo más despacio. Vale, eso no ha servido de nada. ¿Por qué no lo dibujas en esta servilleta? Vaya, nos ha hecho un dibujo de que un niño malote, el unicejo, ha explotado la ciudad. Entonces, ¿el bebé unicejo voló la ciudad por los aires? ¿Cómo es posible? Bueno, Maggie disparó al señor Pars. Y hay un bebé que habla de bolsa en los anuncios de la tele. Vale, los niños de hoy son precoces. Tenemos que ir a la guardería de Maggie y buscar al bebé maligno. Mision, el fin del principio 13. Atención, es muy largo. Hacer que Homer busque al bombardero unicejo. Hacer que Mou se una porque está aburrido. Hacer que Lenny se una porque está aburrido. Y hacer que Cal se una porque está aburrido. Menos mal, son cuatro personajes. Pensaba que era Homer todo. Pues no, cuatro personajes. A ver cuánto tiempo. En este caso, 16 horas Homer. Para buscar al bombardero unicejo. Madre mía, casi un día. A ver, Mou. 16 horas también. Pues vaya aburrimiento que tienen los tíos para unirse a esta fiesta de buscar al unicejo. Lenny también, 16 horas. Y Carl seguramente. ¿Qué otras 16? Sí, pues venga, todos a buscar al unicejo. A ver dónde van. Voy a perseguir a Carl. Está bajando Springfield. Yo creo que van a ir a la guardería nueva. Al Einrad. ¡Eh! Que se hace un lío. No quería chocarse con Kep Bronbine. Sí, van directamente a la Einrad. A la guardería infantil. Carl pasa por todo el evento de Navidad. Y por fin va a llegar a la escuela infantil Einrad. ¿Será el primero que llegue? Pues sí. No ha llegado ninguno todavía. Mira cómo llega Carl. También llega Mou. Mou es que le encantan estas cosas. Ya llegan, homie, Lenny. Pues fantástico. A esperar 16 horas. Nada más y nada menos. Ha sido más fácil esperar a la señora Sinclair. Polgar hacia arriba en la central nuclear. Ha terminado de hacer la misión un día en el Light Surfer 1. Recibo la recompensa. Y a ver si se lanza a la otra misión. ¡Sí! La señora Sinclair nos quiere deleitar con otra misión. Así que la voy a buscar. Ahí está, muy cerquita del señor Vars. Está haciéndole la pelota, yo creo. No me gusta la manera en que la gestora de eficiencia examina cada uno de nuestros movimientos. Lo digo en serio, joven. Sobre todo porque no nos hemos movido en todo el día. Igual deberíamos movernos. Es muy drástico. Pero sí, demostrémosle lo duro que podemos trabajar. Es la misión un día en el Light Surfer 2. Hacer que Kat trabaje más duro. Hacer que Lenny trabaje más duro. Y hacer que Homer intente parecer ocupado. Pero es que tengo a todos en el Ayn Rand. Y quedan 7 horas 41. Hay que esperar a terminar esta misión para hacer la otra. Se acumula el trabajo. ¡Por fin! Terminan los cuatro personajes. La misión, el fin del principio 13. Recojo esa pequeña recompensa. ¿Y a dónde os creéis que vais? ¡Hombre! ¡Hombre! Me quiere dar una misión. Pero es que tengo que hacer la otra. En la que me pide la señora Sinclair. Que trabajen. O que parezca que trabajen más en la central nuclear. Recojo dinerito. Hay muchos ositos que reventar. Pero es que debo hacer la misión de un día en el Life Shepard 2. Hacer que Kat trabaje más duro. Hacer que Lenny trabaje más duro. ¿Cuánto tiempo? Cuatro horitas. Menos mal. Pues vale. Podemos empezar por esto. Hacer que Lenny trabaje más duro. A lo mejor ahora al mandar a Homer se nos lanza la misión. A ver. Si tocando que Homer intente parecer más ocupado. Pues no. Menos mal. No se mezclan las misiones. Aunque evidentemente. Cuando querramos sacar a Homer de la central nuclear. Se disparará su misión. Van corriendo hacia la central nuclear. Ya que esta señora Sinclair como jefa les está metiendo caña. Están un poquito acojonados. Está saliendo bien al señor Vars el haber cogido a esta mujer. Bueno pues de todas formas Homer va a darnos esa misión. Seguramente cuando tenga el pulgar hacia arriba. Voy a recoger un poquito este dinerito de los tejados. Y me voy a ir a hacer la misión de Homer si o si. Porque es que va a dar igual ya. Tengo que esperar de todas formas. Y vamos a ir sabiendo a ver que es lo que nos va a pedir. Mirad lo que he encontrado en el cuchitril del unicejo. Parece un manifiesto. No puedo leer esto. No son más que gramatos ilegibles pintados con ceras. Lo único que puedo decir con certeza es que quien escribió esto es un psicópata trastornado. Ese no es el manifiesto. Son mis memorias. ¿Por qué no, Mou? Esto es lo que escribió el bebé. A ver con qué nos sorprenden. Ah, vale. Esto es mucho más legible. Pues ahí está el unicejo en la central. ¿El unicezo con roca? Bueno, el unicejo está cogido por roca. ¿Y qué es eso? ¿Quién es esta tal roca? No lo está pronunciando bien. Más ímpetu en la R. Roca. Señor Vance, ¿por qué está usted aquí? Busco al vicepresidente de operaciones de la central nuclear. ¿Significa eso que me van a ascender? Sea realista, Pazguato. Para este trabajo se necesita a alguien más joven y lleno de energía. Misión el fin del principio 14. Hacer que el señor Vance reclute bebés para trabajar. Bien, bien, bien. Creía que había que utilizar a Hover. Va a ser que no. Y el señor Vance reclutará bebés para trabajar durante 12 horas. Seguramente en su central nuclear. Menos mal que se me ha ocurrido pinchar en Hover. Porque si yo iba a esperar esas 4 horas. Hubieran sido perdidas. ¡Fenomenal! En este caso no hay que esperar nada. Ah, pues se va a ir a la escuela infantil Ayn Rand. Claro, claro. A reclutar bebés de la escuela infantil. Pues muy bien. 4 horas para terminar la misión de Hover Lenny y Karr en la central nuclear. 12 horas para que el señor Vance reclute bebés en la Ayn Rand. ¡Tatachán! Después de 4 horas, 3 manitas pidiendo auxilio. Misión completa. Un día en el Lice Expert 2 recibo la recompensa. A ver si se lanza alguna misión. ¡Sí! Al reventar los osos. La señora Sinclair me está pidiendo la atención necesaria para otra nueva misión. Voy a ver si ha terminado ya el señor Vance. No, le quedan 5 horitas. Y puedo hacer esta misión a la vez que el señor Vance. Porque seguramente vuelva a necesitar a estos personajes en la central nuclear. ¡Pues mira dónde está! Al lado de la taberna de Mou. ¡Está empinado el codo! Y seguro que ha querido ligar hasta con Mou's Islas. Pues vamos a ver qué nos dice. Para que una persona prospere, tiene que abrazar la virtud del egoísmo. Las reglas solo crean barreras. Para ser libres antes tenemos que adaptar el mundo a nuestras propias necesidades. ¿Todo lo que dice lo ha sacado de una bolsa de té? Pero si está diciendo lo que creo que está diciendo, deberíamos crear nuestras propias reglas. ¡Sí! ¡Lo llamo el día de trabajo Lyset Fair! ¡Yuhu! Pues yo me pido una pausa para el baño de 2 horas. Y nos da la misión un día en el Lyset Fair 3, hacer que Carl trabaje más relajado, hacer que Lenny trabaje más relajado... ¡Durante 12 horas! ¡Wow! Estos sí que van a trabajar despacito, despacito. Pues yo no puedo trabajar despacio, aplasto osos a punta pala. Bueno, Carl ya se ha metido en la central nuclear. Vamos a mandar a Lenny a que trabaje más relajado. También 12 horas. ¡Holó! ¡Qué de billetitos hay aquí! Hay que aprovecharlos. Y ahora hay que mandar a Homer. Homer, claro, si es que es el super trabajador de la central nuclear, ya lo sabemos. El super springfieldiano, Homer Simpson, que no molestarse para ser ocupado. Pues también 12 horitas para la central nuclear, si estabas cerca, jodido. ¡Hala! ¡A currar! ¡Madre mía! El premio del acto 3 que ya me quedará como la mitad. Me voy a buscar al señor Vars. Pero claro, es que voy por el camino, me encuentro dinerito y me pierdo en hacer cositas por el camino. Bueno, pues... ¡Hoy está! ¡Qué llenito! Tengo ya un millón cuatrocientas mil de dinero. Esto me va a venir genial para comprar terrenito. Y luego esa... Guardería de los canteros que todavía no he comprado. ¡Pues ahí está el señor Vars! Para salir de la inadmisión completa. El fin del principio 14. Y a ver ahora quién es el listo que me da misiones. Pues el señor Vars y la señora Sinclair. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Sigo recogiendo dinerito de los tejados. Sigo aplastando ositos para conseguir chupetes y que me den ese premio. Del acto 3 que me corresponde. El tercero de ellos. Para el que me faltan unos cuatro mil trescientos. Pues nada más. Espero que te hayas divertido. Que tú también vayas por aquí. O incluso un poquito más adelantado. Ya sabes, cada uno tendrá su tiempo para jugar. Yo intento entrar cada cuatro horas. Y con eso va a ser suficiente para conseguir todos los premios de este acto 3. Pues no te pierdas la serie. Porque seguimos investigando los Simpsons Springfield con el super evento Navidad 2015. Hasta luego. Por favor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.